Zabka, en cuarentena, escribiste un libro. Sí. Y lo editaste. En cuarentena. ¡Qué, en cuarentena! Oye. Y resulta que ahora estás a punto de sacar un nuevo libro. Qué bueno, se los traje. ¡En cuarentena! ¡Qué bien! Un aplauso para Zabka. Todo el mundo se la ingenió en pandemia. Se imprimieron súper poquitas copias. No logré llegar a librerías con este, pero se los traje para que le... Oye, pero... ¿Y el COVID nos quita lo caliente? Ah, pero... Es un libro erótico. Ah, erótico. ¡No! ¡No! ¡Devuélvelo, devuélvelo! ¿Es un libro erótico? ¿Es un libro erótico? Es un libro erótico. Sí. ¿En serio? Con esta Rosita Lázaro, vamos. Le interesó, le interesó. Mira. Es un libro... ¡Levántate y anda! ¡Despierta! ¡Levántate y anda! Hay un capítulo dedicado a Jorge. Bueno, a trabajar. ¿Vos te escuchas, güey? Hay un capítulo dedicado a Jorge, de hecho, ahí, de una historia que me contó él. ¡No! Pero mira cómo se... ¡No! 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 Nunca son los mismos. ¡No! Pero lo pregunto, ¿cuál es el problema? No, si le llegas del libro, estaría lo mismo. Siempre le preguntan al autor de un libro si son experiencias personales o no. Al final, igual son experiencias personales porque pasan por la cabeza de uno. O sea, se inventaron en alguna parte. Pero en general, yo soy una escritora... Soy una narradora de cuentos. Y tomo historias de la vida real y la ficción en diferentes... No se sabe bien. Pero este libro, igual que el nuevo, tiene un trasfondo que en el fondo lo que busca es mostrar un poco la dinámica que tenemos las mujeres dentro de la sociedad, ¿cachai? Y este en particular muestra cómo la cuarentena reveló, porque sacó el velo y mostró la realidad de un montón de mujeres maternando de manera en la que de verdad ya no dábamos abasto. Y veníamos durante años con esa misma exigencia y sobre exigencia. Entonces parte este libro desde una base como bien profunda de mujeres en estas situaciones, pero que se arrancan a tener su aventurita. Y sacan Salgo con gusto... ¿No hay una base de datos de eso? Salgo con gusto. Salgo con gusto. Atravesaban condones sanitarios, no cordones sanitarios, ¿cachai? Y en fin, se genera todo un vocabulario. Cachan la letra, cachan. Lee, lee. Lee, lee tu párrafo, Alvarito. Y empieza a ser... Se empieza a formar este libro que parte de esta base, pero que va con artes y mobs. Qué bueno. Y además, qué bueno que las mujeres se atrevan a también hablar de su propia sexualidad. Que algo que siempre ha sido medio, sobre todo en la generación nuestra, bastante difícil de hablar. Y sabes que traté de buscar harta información como de sexualidad masculina y es súper difícil, ¿por qué? Porque todo el hombre que le preguntáis, se pega a cinco seguidas, nunca tiene problemas y sí, no habla mucho. Esto es lo que me inventan, esto es todo lo contrario. Pero en general el hombre habla poco de su sexualidad. ¿Puedo leer una página? Cílías. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú has experiencias personales o...? No, 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 son historias... No, nunca son los mismos. No, pero lo pregunto. No, si le digas el libro, estaría lo mismo. Siempre le preguntan al autor de un libro si son experiencias personales o no. Al final igual son experiencias personales porque pasan por la cabeza de uno, o sea, se inventaron en alguna parte. Pero en general yo soy una escritora, soy una narradora de cuentos y tomo historias de la vida real y la ficción en diferentes... No, si está bien... Pero este libro, el cual es el nuevo, tiene un trasfondo... Tiene un trasfondo que en el fondo lo que busca es mostrar un poco la dinámica que tenemos las mujeres dentro de la sociedad, ¿cachai? Este en particular muestra cómo la cuarentena reveló, porque sacó el velo y mostró la realidad de un montón de mujeres maternando de manera en la que de verdad ya no dábamos abasto. Y veníamos durante años con esa misma exigencia y sobre exigencia. Entonces parte este libro desde una base como bien profunda de mujeres en estas situaciones, pero que se arrancan a tener su aventurita. Y sacan Salgo con gusto... ¿No hay una base de datos de eso? Oye, pero uno de repente... ¿Qué lees? ¿Salgo con gusto? Salgo con gusto, atravesaban condones sanitarios, no cordones sanitarios, ¿cachai? Y en fin se genera todo un vocabulario. ¡Cacha la letra, cacha! ¡Lé, lee! ¡Lé, lee tu párrafo, Alvarito! Y empieza a ser... se empieza a formar este libro que parte de esta base pero que va con artes y moversas. Y además qué bueno que las mujeres se atrevan también a hablar de su propia sexualidad, que es algo que siempre ha sido medio, sobre todo en la generación nuestra, bastante difícil de hablar. Y sabes que traté de buscar harta información como de sexualidad masculina y es súper difícil. ¿Por qué? Porque todo el hombre que le preguntáis se pega cinco seguidas, nunca tiene problema y sí, no hablan mucho. Esto es lo que me inventan, esto es todo lo contrario. Pero en general el hombre habla poco de su sexualidad. ¿Puedo leer una página? Sí, lea. Sí, dice, abogado, yo quise darte el máximo placer créeme que tenemos posiciones donde sentirás mucho más. Es como un WhatsApp. Mira lo que dice acá. Es que hay partes que son comerciales por WhatsApp. Te penetré hasta con mi lengua. No, ya... Si eso dice... ¿Quién es una cosa cochina? Cristina, chuta, con razón yo tomaba tus manos y sentía tus dedos y no cachaba qué cresta tenía adentro. Ja, ja, ja. Nunca me lo habían chupado. Yo creo que mejor leer otra parte. Yo creo que mejor leer otra parte. Es un libro entretenido. Yo cuando lo escribía me mataba la risa porque en el fondo uno puede escribir cosas que no las diría. Obvio. O sea, si tú me hicieras y leer el libro probablemente me avergonzaría. Pero cuando uno la escribe como que puede escribir lo que quiera. Le va a poner incluso ese tipo de cosas chiquititas. Sabka, perdona, ¿y dónde la gente puede comprar este libro? Este libro todavía está alojado en algunas páginas de internet, está en Amazon, lo pueden bajar, pero es un libro digital. Se imprimieron muy poquititas copias. Tiene que ser digital. Pero quiero hablarle del otro proyecto también porque se llama Ellas, ¿no? Se llama Ellas. Leíste la página justo porque las otras no. Leí la peor. No, no hay nada peor que eso. Tiene bonos porque eran súper peor las otras. Ah, no, 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 no. Por acá todo bien. Los grandes preguntan si pueden pedir pizza los niños. Ya. Está uno guayando que quería comida y era aquí. Le dije que no, pásalo bien, hermana, estás cubierta por acá. Hola, Lale, gracias, te mando la ubicación. Ah, o sea, leíste la peor. Leíste la peor. Justo abrir la página sin querer que viendo. Sí, yo la peor. Ahora, el próximo proyecto es ella. De verdad, me hiciste el amor como si fuera el amor de tu vida. Bonito. Bonito. Si totalmente qué quieres de mí, yo nada, nada en serio, porque te voy a dar más y más rico. Yo te toqué todo lo que tengo y ahí, esa parte. No te muestras, no te muestras. Díste, no te muestras. Díste cuando escribiste, ¿no? Oye, el abogado, que es bien caliente el abogado. Tú sabes, te amé con el mismo que estuve. No, esa parte tampoco. Bueno, sigamos. Es un libro noble. Señora, léanlo. Es un material noble. Cómprelo. Y el próximo proyecto es Ellas, que ya está terminado. Estoy haciendo todo el trabajo con la búsqueda editorial porque quiero que ese libro llegue a la librería. Y este es un proyecto que para mí es súper importante porque de alguna manera resignifica o muestra vivencia, no solamente mía, sino que de Ellas. Por eso se llama así el libro. Entonces, esta historia, estos cuentos nuevos han salido de mujeres que he conocido a lo largo, no podría decir a lo largo de todo Chile porque no he tenido la suerte de hacerlo, pero sí tengo grupos de mujeres con las que me junto en Estación Central, en Macul, en Copiapó, en Antofagasta, en Lebu. He ido formando distintas comunidades de mujeres donde hacemos círculos, conversamos y van saliendo realidades que nos unen. Y estas realidades son las que están representadas en este libro que se llama Ella y que lo que busca es mostrar los estragos que produce el abandono en las mujeres y en el cuidado de los más chicos que en el fondo es lo que importa. Y nosotros estamos muy contentos también de poder transmitir ese mensaje. Te deseamos lo mejor, Zapka, y a cada uno de ustedes. Gracias por haber recordado esta noche.